Las garden ideas de Corva Al contrario que las plantas de temporada, que mueren al finalizar su ciclo de floración, las plantas vivaces viven de un año para otro, y a diferencia de las plantas arbustivas, que también viven varios años y que desarrollan troncos más leñosos, las plantas vivaces suelen caracterizarse por tener un porten más herbáceo. Hay especies de vivaces que mantienen las hojas durante todo el año, otras pueden quedar totalmente secas durante el invierno, o mantener solo una pequeña proporción de hojas en la base de la planta. Y finalmente podemos encontrar otras que desaparecen totalmente en invierno, pero que siguen vivas bajo tierra. En cualquier caso, todas ellas volverán a brotar con la llegada de la primavera. Por lo tanto, aunque te parezca que tu planta vivaz se ha marchitado y ha perdido su buen aspecto, no la retires ni la sustituyas. Sea cual sea su comportamiento en invierno, espera que las condiciones vuelvan a ser las más favorables para su crecimiento, y verás cómo vuelven a crecer. El hecho de que una planta vivaz pierda o no las hojas depende de las características propias de la especie y también de las temperaturas de la zona donde esté plantada. De manera que una misma especie puede comportarse de manera diferente en climas templados o climas fríos. Bajo el término vivaz, agrupamos una gran variedad de especies con una gran diversidad de portes, alturas, formas y colores de hojas. Muchas de ellas también tienen floraciones vistosas en una amplia paleta de colores en diferentes estaciones del año. Además, dentro de esta gran variedad podemos encontrar vivaces que se adaptan a situaciones de pleno sol, sombra, climas templados, climas rigurosos, poco riego o zonas expuestas. Con esta gran variedad de características seguro que podemos encontrar una especie de planta vivaz que se adapte de manera ideal a las condiciones de nuestra terraza o jardín. Y si las combinamos para que se complementen, podemos conseguir con diferentes especies una con interés, con flor y con color todo el año.